aparentemente santo domingo norte ha retornado a la cotidianidad a quienes entran a esta demarcación por villa mella los recibe un largo taponamiento que contrasta con el pretendido confinamiento por el coronavirus no nos ha cumplido porque mientras más mayores son más desobedientes porque yo ahora yo ando fuera pero si tuviéramos todo en casa fuera mejor todavía y si mientras la gente no sé no se acomode en lo que va desde el alejamiento de no salir sin macarillas el grupo de gente tiene que buscar otra medida si no le ponen una semana de 24 horas la gente va a seguir igualita las largas y amontonadas filas en los comercios también son notorias pero algunos como los motoconchistas tienen la disyuntiva de salir o pasar hambre en casa aquí está bien está durísimo y no hay nada en la calle no hay nada y tenemos que pagar los motores que lo debemos en agencia aquí no hay nada ahora mismo aquí por lo menos nosotros nos mantenemos solamente en el aire mientras está funcionando el supermercado una vez cierra el supermercado pues ya uno sencillamente se retira la casa y se resguarda con el tema de la cuarentena el flujo no no es mucho no hay ningún otro beneficio que no sea lo que uno puede percibir aquí los vendedores en los semáforos también han aumentado su presencia en una muestra de que la gente está volándose las restricciones en santo domingo norte si la dice aquí no rn también